Niños, Howl es una página de apuestas de skins de Rust, tiene jackpot, tiene coinflip y acaban de implementar la ruleta Tenéis 50 centavos con el código Volcano Todos los días os da la opción de abrir una caja gratis diaria en la que os puede tocar skins bastante tochas Y para retirar tienen todo tipo de skins, desde Big Green, MP5 Tempered, ahora las habrán canjeado por eso no están Y para depositar skins lo hacéis directamente desde aquí O os da la opción de pagar con tarjeta de crédito, PSP, Paypal, etc. Muchas gracias a Howl por esponsorizar este vídeo Esto lo voy a reciclar todo Chuchu, que viene el trenesito Mira quién es Nuestro coleguito Rusty Nuestro coleguito Johannes No sé por qué se habrá muerto, pero bueno No es Stalker Es que está mi base al lado de la suya Y tiene la puerta de madera No es tú de nuevo ¿Por qué siempre me haces siempre? No sé qué hice para ti, siempre me haces siempre ¿Por qué te rato mi base? No te rato porque siempre te vayas a mi base con shotgun Y siempre sentís en mi base, hombre No, hombre Tú, tú, todo el tiempo seguís a mí ¡Suscríbete a mi equipo! 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 Me ha dado team Eso me viene de puta madre, ¿sabes? Me viene de puta madre Porque ahora voy a saber todo el rato dónde está Ahora le aceptaré, ¿sabes? Y miraré dónde está antes de volver Está en su base, ¿eh? Está en su base, ¿eh? Mira ahí Tiene que estar loco, bro Yo es que creo que no es stalker Pero no paramos de coincidir, tío Tiene que estar ya todo loco, ese tío Hermano, es que este tío hace las mismas cosas que yo Por eso no paramos de encontrarnos Si es que hacemos lo mismo Vamos a los mismos sitios Es un gemelo de otro país, sí, sí De verdad os lo digo, ¿eh? Es que es de loco, bro Este tío, pero es que encima coincidimos En lo que a mí me raya Es que chocamos hasta los mismos servidores, bro ¿Sabéis por qué me ha dado team, no? Porque me quiere raidear offline Lo que no sabe es que lo voy a raidear yo primero No estamos en Discord Porque no nos conocemos Esto es lo guapo Es como si fuéramos Como si fuera cualquiera, ¿sabes? Como si no hiciera directo Estoy jugando un wipe Yo me hago mi base ahí El nota lo tiene ahí ¿Por qué no trabajar juntos, ¿sabes? En plan, salimos ganando los dos Ey, bro Ah, puedo drive, puedo drive Ok, ok Me da talk porque te hagas mía, ¿eh? Dom, bum, bum Eli No, no, no Llego heli Llego heli Ok, ok Tu vas a sobrevivir Tienes que matar, tienes que matar Ok, ok Toma, 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 toma Vamos, 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 Eli Suca Eres rica, loco Eh, ruiza, loco Llego heli Ajá, ya, 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 ya ¡Vamos, vamos, vamos! Tienes que matar, ya Tenemos que matar, ya, 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 ya... 3 hits 1 hit, 1 hit Sassi close, Sassi close 1 dead I don't see the other 1 hit, 1 hit 1 hit, 1 hit 1 hit more, 1 hit more 1 hit, 1 hit 1 hit, 1 hit 1 hit, 1 hit 1 hit 1 hit, 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 1 hit 1 hit 1 hit 1 hit 2 hit 3 hit 1 hit 1 hit 2 hit 1 hit 1 hit 1 hit Ojo, lo han llamado, lo han llamado, lo han llamado ¡No! ¡Échale agua, échale agua! ¡Échale agua, échaleame! ¡Échale agua, échale agua! ¡Échale agua, échale agua! Se va poniendo los 3 carboncitos, ¿sabes? Espero que obtenga el C40, ¿no? Para que pueda, quizás, boom, boom, quizás, rebase Sí Lleva 10 horas jugando el colega, ¿eh? Aquí, aquí, abrán Mira esto, mira esto Mira esta caja Sí Un más caja Un más caja, mira Bro, dame 3 rocetas 4 de la caja El otro Toma esto, toma esto Tu eres amigo Un más caja Un caja con el holo-sight, ¿sabes? Ok Ok No te toques, eso es muy cojo Sí, muy cojo Ese es como yo No saben... No tiene ni idea de inglés, ¿sabes? Oh, only 8 times, what the fuck Oh my god Yeah, buena escalera Buena chepa Materiales, consumo, par medio ambiente Ahora saco una cachimbita Ahora saco una cachimbita El metal, no lo quiero gastar porque con el metal, tío Pues... Con el metalillo Vamos... Vamos a hacer las puertas Ostias... Más reciclaje, tú No, no, no Tal vez No te podemos No, no, no No, no No, no No te puedes No te voy No te puedes No te vas No te vas dicho chavales que es una putada porque tienen que pasar para ir a su base tienen que pasar por la mía y eso es lo malo de vivir allí al fondo que bien, que bien, que contento me habéis puesto muy contento tío blake su nele lleva tres meses en la manada yo lo mejoro todo hq hay que reciclar más ahora mejoraremos los suelos pero yo creo que ya eso esto está ya todo son 50 y los suelos tengo muchísimo bro que ni de coña me voy a pelear bye bye que susto me ha dado bro está bajando el tío eso te pasa por dispararme y asustarme ve el que la hace la paga mingo a chuparla mingo a dormir huele bicho que lo reciclo todo muchas, muchas, muchas gracias voy a ir comprando más metal aprovechamos ahí bien el tiempo dámelo todo vamos a poner los pies a metal tío todos los pies toda la capita de cebolla a metal a metal a 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 Yo no soy de hacer muchos huertos, tío No soy yo de... Es raro, ¿sabes? Que yo me coja y diga Me hace un huertecillo Pero este es guay Vamos muy bien Así que a lo mejor puede ser que salga El huertito Madre mía Ya, guapos, si no raidean yo más no puedo hacer, tío ¿Qué pensáis? ¿Me raidearán? ¿Aguantará la base? ¿No aguantará? ¿Qué queréis, chavales? ¿Qué queréis, chavales? ¿Qué queréis, chavales?